Bueno, acá estamos nuevamente en el partido de Tres Lomas sobre un lote de trigo. Como pueden ver ustedes, es un trigo sembrado también en siembra directa, sobre un rastrojo de maíz. Al contar sobre el metro lineal, encontramos el número de plantas aproximadamente 50, con un peso de mil muy bueno, de 39 gramos. Y después hemos contado el número de granos por espiga, que aproximadamente nos dio 25 granos. Y haciendo los cálculos, nos da que este trigo brindé aproximadamente 2.000 kilos. Como ven, es un cultivo que sanitariamente está en muy buen estado. Solamente hemos encontrado este tipo de espiga, que puede ser un cuello de cisne, por alguna fitotoxicidad de algún producto hormonal aplicado en forma tardía, que no ha permitido desarrollar correctamente la espiga. Pero en general vemos que es un cultivo sano, que seguramente su potencial de rinde para la zona queda por debajo de lo esperado por el productor, por la falta de humedad en el momento de la siembra.